¿Tienen esperanzas todavía de encontrarlo? Bueno, yo les voy a ir transmitiendo las preguntas. Después también vamos a ver, por ahí una desprolijidad la vamos a pasar también para que ustedes le puedan preguntar. ¿Se sienten solos ustedes hoy por hoy? ¿O hay todavía ese apoyo, esa gente, esa esperanza? No, no, solo no estamos, así que hay gente que nos apoyan y estamos muy agradecidos a esa gente que nos sigan apoyando. Así que doy gracias a toda la gente, acá como José que nos sigue apoyando, así que estamos con él siempre, nos vamos viajando. Mañana tenemos un viaje, así que no puedo decir dónde es, pero tenemos, a Luan le estamos buscando. ¿Lo están buscando usted? Lo están buscando nosotros, nosotros lo estamos buscando, no es que nos quedamos sentados acá, pero le están buscando, le están buscando. Todos los días le están buscando a Luan. Y Mauro, manejalo vos, ¿no? Pero, ¿cuál es hoy, con todas las cosas que vamos escuchando, con toda la información, que vos la conocés perfecto, ¿cuál es hoy la hipótesis más fuerte que manejan tanto José como María respecto de lo que está sucediendo con Luan? ¿Cuál es la hipótesis? Porque ha cambiado mucho y la justicia misma, la investigación fue la que cambió. ¿Cuál es la hipótesis que ustedes están hoy por hoy teniendo que le pasan datos? ¿Cuál es la más firme por la cual ustedes se están guiando hoy en día, José? Y no, nosotros ahora, bueno, cambió mucho la hipótesis del otro día. Bueno, ahora ya estamos más informados por los abogados y por la jueza, así que ya estamos, ahora estamos más informados que del otro día. El otro día era mucho ruido, mucho rum rum, como dice el refrán, ¿no? Y mucho show, mucho... y estábamos acá dando vueltas y... ¿Y eso sentía que había mucho show? Sí, mucho show, mucho ruido y nada de Luan y, bueno, ahora sí cambió mucho la hipótesis y, bueno... ¿Cuál es esa hipótesis, José? Y no, y cambiamos, nosotros decidimos con ella cambiar y, bueno, y después tuvimos que parar un poco este ruido y cambiar un poco y, bueno, y ahora seguimos con otra... ¿Ustedes siguen manteniendo que a Luan se la llevaron? Bueno, y seguimos manteniendo, sí, seguro que se lo llevaron porque... Ya llegó ese día, fue lo primero que dijiste. Sí, sí, yo en ese día, el 13 de junio, yo dije, yo fui la primera a la que dije que a Luan se lo llevaron y... Y sigue con eso. Y también lo pedí al jefe, al comisario de acá, 9 de julio, que hay que añanar casa por casa, especialmente por la casa de... Sobre la calle. ¿Mauro? O atajar, atajar todas las rutas, y no me hizo caso, bueno, hasta que pasó lo que tenía que pasar.